A ver, vamos a hablar las cosas como son. Residente Ricky Martin, quiero ser baladista. A ver, analizamos prácticamente este video, esta canción completa, en el video que te voy a dejar en el primer comentario. Eso ha despertado un sinfín de críticas de diferentes ámbitos. Positivas, negativas, gente que sigue muchísimo a Ricky Martin. Incluso he leído comentarios en las redes sociales como ¿Cómo se le ocurre a Ricky Martin haberse rebajado a hacer una canción con un reggaetonero? Bueno, hay de todo en este mundo. Y muchas personas, de hecho, si nos situamos netamente en el video, que vuelvo a repetir, lo he reaccionado, analizado, etc. Nos damos cuenta que hay diferentes ámbitos. Uno, en el cual Residente como rapero muere. Dos, en el cual trata de morir, de hecho, él mismo, para que los demás acepten de que ahora va a ser baladista. Y después, incluso, no funciona como baladista. Que es lo que pasa cuando ingresa Ricky Martin y al final Ricky Martin lo mata. Para luego, reina a seguir y decir, ok, yo no soy baladista, pero soy el mejor rapero en esto. Eso ha despertado también un sinfín de críticas, ya que Residente, dentro del mismo video, trata de insinuar que él creó esto todo este tiempo. Que durante todo este tiempo ha tratado de encender las redes sociales con tiraeras, etc. Porque sabía que iba a pasar todo esto. A mí me parece una cosa bastante grandiosa, genial. No porque creo que él haya, efectivamente, no sé, haya planeado esto. La verdad es que lo dudo. Porque sabemos que muchas tiraeras lo que hicieron al final es humillar a Residente. Yo creo que Residente, lo que hizo en estos momentos, lo que hizo referente a todo este tiempo, es tratar de reaccionar de la mejor forma posible a las tiraeras y decir, hey, ¿sabes qué? Tengo toda la gente, todo el mundo está pensando a mí en estos momentos. Toda la gente está tirándome a mí, etc., etc. Y yo estoy por sobre los demás. Además, me parece un acto bastante inteligente y una cosa excelente el hecho que se haya mezclado por Ricky Martin. Porque pueden criticar a Residente. Pero ¿quién va a criticar la trayectoria de Ricky Martin? Entonces, eso es bastante complicado, ¿no? Criticar a Ricky Martin. Sabemos que tiene una trayectoria tremenda. Es un artista que además no le gusta estar metido en cosas de tiraeras, en cosas así. Entonces, criticarlo a Residente en esta canción sería criticar a Ricky Martin. Y claro, Ricky Martin no tiró en esa canción, no tiró. Él simplemente actuó, hizo su parte, etc., etc. ¿Quién tiró? ¿Quién rimó? ¿Y quién prácticamente respondió a ciertas tiraeras? Es Residente. Ahora, me han dicho prácticamente que esto tomó mucho tiempo y que por eso Residente estuvo los nueve meses esperando para crear esto. Cosa que la verdad lo veo bastante imposible. Uno, porque la tecnología hoy en día incluso deja hacer un video que puede costar muchísimo en tres o cuatro días. Todos lo sabemos. Dos, porque las cosas que menciona Residente son incluso de vuelta a acción de otras tiraeras que le han tirado. Sabemos que NK Profeta, que también tenemos la reacción en el canal, sabemos que también Grand Sam le tiró, por ejemplo, el tema de las vocales. Que él no sabía decir bien la S. Entonces, es algo que Residente lo dice en la misma canción, en el mismo video, ¿no? Es un poco ilógico que se piense que esto lleva muchísimo tiempo atrás cuando lo que responde son cosas actuales. Cosas que han pasado en este último momento. Magistrar de parte de Residente después de todos los haters, después de todas las tiraderas que le han tirado. Pero recordar que Residente es quien también dio pie para esto. Recordemos que esto no es de ahora. De hecho, hay un video que subí hoy reaccionando de por qué razón todos los reguetoneros o muchos reguetoneros le tienen mal a Residente. Sabemos que en el año de Atrévete, 2004, 2005, perdón, 2005, en el año en el cual Residente comenzó a sonar. Ok, empezó a sonar con ciertas canciones, ciertas canciones que fueron reguetón. Pero a la misma vez también él trataba de entender que no le gustaba el reguetón y que para él era una mierda. Directamente decía que los reguetoneros no eran cantantes y era una moda pasajera. Siendo que él era parte de la misma moda. Y bueno, después le dieron los Grammy. Los Grammy que también criticó porque él mismo dijo, hey, me dieron los Grammy y mis compañeros reguetoneros no están aquí para apoyarme. ¿Por qué razón? Entendemos por qué razón no están para apoyarlo. Días antes, meses antes, él mismo le había tirado en diferentes canciones a diferentes personas del mismo género. Incluso al mismo género diciendo que no servía de nada. Entonces, prácticamente, analizando todo eso y entendiendo finalmente el concepto de este último video, que vuelvo a repetir, está todo en mi canal, las reacciones, las tiraeras y todo lo que han hecho. La verdad es que considero magistral que Residente de entender que está todo bajo su control. Que él estaba controlando todo esto. Pero lo veo bastante ilógico que eso haya pasado. Vuelvo a repetir, muchas cosas que se dijeron de Residente incluso lo llegaron a, se podría decir, lastimar. Cosas que él mismo, de forma emputecida, o sea, muy enojado, respondió en las redes sociales. Entonces, de que haya sido algo estructurado y que él haya planeado todo, la verdad es que lo veo un poco más difícil. Pero quiero que me dejen su comentario. ¿Qué opinan, chicos? Residente planeó todo esto o directamente no hubo una escapatoria. Y si no hubo una escapatoria, qué mejor que decir, hey, yo lo planeé y ustedes lo hicieron, ¿no? Me parece magistral si fue así. Porque la mejor forma a una persona que va perdiendo es decir, ay, voy perdiendo, pero porque yo quiero, ¿no? Relax, yo sabía que ibas a hacer eso. Wow, ¿de forma magistral o simplemente se quitó? Lo que sí fue magistral y reconozco fue bastante nice, fue el junte con Ricky Martin. Y algo de ironía en el mismo video, ¿no? Él muere como rapero. Es extraño porque recordar que la base de fondo, de hecho, no estaríamos hablando de base, sino que estaríamos hablando de la melodía de fondo, tiene cellos o sellos prácticamente de reggaetón. Incluso tenemos algunos BSTI bien estructurados en string de reggaetón de la vieja escuela. Navegó por diferentes estilos, aunque no hubo ninguna, ¿cómo se podría decir? Ninguna compresión en tiempos. Lo que quiere decir que él estaba libre de rimar y podía incluso rimar fuera de tiempo. No se iba a detectar porque nada estaba marcando los tiempos. Era el string. Y como sabemos, los strings muchas veces comienzan un poco desproporcionados al tiempo. O un poquitito antes o un poquitito después. Wow. Bueno, nos vemos en un próximo video. Déjenme su comentario. Y recuerden que todo está en los videos anteriores en el canal. Un abrazo tremendo. Soy Kire. Bye. Chau, bye. Adiós, gente linda.